familia bella buenos días deseando de todo corazón que su día sea bonito y bendecido por aquí estamos de maravilla deseando que ustedes también lo estén el día de hoy lo he tomado libre de reposo no me toca trabajar mi amor por ende estoy bueno pues reposándome alex el día de hoy hace el turno de la tarde nos vamos a aprovechar para llevar nuestra agenda a cabo del día de hoy son las 11 de la mañana lo que sí es que no he cogido lo tarde porque estamos en la cama hablando y tomándolo tranquilo hoy es 3 de enero un día de nuevas oportunidades así que vamos a ver que trae este día de hoy como siempre deseando que sean cosas buenas para ustedes y para nosotros de este lado Acá yo encuentro lo que es mi leche. Acá yo encuentro, miren, aquí encontré un compañero de trabajo. Aquí yo encuentro lo que es la leche de carnesio, el estrizado que utilizo. Entre algunas cositas que en las tiendas normales, los supermercados, yo no lo puedo conseguir. Entonces, nada, voy a aprovechar. No sé si creen adentro, porque no sé si esta gente, los dueños, bueno, se pongan medio así. Pero bueno, vamos a ver si puedo. El Muchito, por aquí Muchito y buenos días. ¿Y a la familia, amores? Hola, family. El Muchito ya me ha parecido un poquito como calladito. Se despertó con dolor de barriga, le di un medicamento. Y me dice que está un poquito mejor, pero está como así tranquilito y esas cosas. Así que vamos allá que aquí está Ale, amores, esperándome. Miren, aquí yo encuentro la leche de carnesio, que es una maravilla. Aquí también tienen lo que es la leche condensada. Hay diferente tipo de leche, pero yo voy a tomar esta, que es la que más me gusta. Hay leche de coco. Aquí ustedes han encontrado todo un poco. Hay muchos productos africanos, porque yo estoy cerca de lo que es la estación. Y lo que más hay por aquí son africanos, personas de Tunisia. Porque sí les digo que aquí hay muchísimos productos que yo, no, no, son de África mayormente. Muchos productos africanos, tanto, pero tanto, pero tanto, pero tanto. Ok, yo digo, ¿y para qué sirven estas cosas? Yo sí compré otro día uno de estos, que son sopitas Maggi, que es así, yo lo sabe en Dominicana y son buenas. Hasta las sopitas Nol, aquí tienen. Pero bueno, mira, la vi aquí tomando. Pero el chino picante, pero ese no, no lo vamos a tomar mucho. Así que sigo una ruta, viendo qué otra cosa más compro. Y ya después, bueno, pues nos vamos. La malta india, esa yo la puedo conseguir aquí. Y esto, mi amor, sí que a mucho lo pone contentísimo. Las maravillas que encontré por acá. Plátanos, platanitos. Oh, señor Jesús, esto sí que me lo llevo. Esto sí que lo llevo. Esto nunca lo he probado, de esa forma. Pero bueno, ya le diré si son buenos o no. Mira, Mochi, platanitos. Ay, tomá, échalos ahí, vamos a ver. También las maravillas que encontré por acá. Estos son molondrones. En otros países, yo creo que le dicen quimbombo. No lo sé, pero en Dominicana le llamamos molondrón. Y me voy a llevar un poquito de estos. Miren la maravilla que acabo de encontrar en este otro negocio. Guandules con coco. Ustedes no saben lo que eso significa para mí. Esto es una maravilla, señores. Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. Dios, esto aquí yo no lo había encontrado por nada del mundo. Por nada del mundo. Lo busqué en muchísimos lugares. Hay con coco y hay sin coco. Me va a llevar unos cuantos de estos. Mira, guandules con coco. Me llevo una salsa china de esa, que en Dominicana yo la usaba para sazonar las carnes. Y queda riquísima. Puedo encontrar hasta lo que es la vainilla. Que en las tiendas aquí normales la vainilla así no se encuentran. Si no, como en polvo y no son tan buenas. Para nada. Esto es dulce de leche. Sazón ranchero. Sazón baldón. Que yo no lo había visto. Lo estoy viendo hoy. Y entre tantas otras cositas que yo más o menos sé que en Dominicana, bueno, pues la podía encontrar. Hice una parada para ver si encontraba acá las gomitas que Alex se pone en la trencita. Que se hace acá y no la encontré. Ya iremos a otro lugar para ver. No lo sé. Regularmente nosotros la encontramos siempre en esta tienda. Pero últimamente hemos ido a varias tiendas de esta. Y nada. Así que Alex va a tener que ir pensando. ¿Qué se va a inventar? A este puente de acá le llaman ponte de ferro. Es decir, puente de hierro. Ahora estamos caminando un poquito. Y le quiero mostrar. Bueno, este pontecito de acá. Esto viene siendo un fiume. Acá le llaman a todo esto de acá fiume. Pretendemos caminar fino hasta allá. Alex está parqueando. Y yo mientras tanto dije, bueno, me desmonto. Y más o menos le voy mostrando a la familia. Para que ellos vayan viendo. Estamos en el centro de Padova. Entonces, nada. Hacemos un recorrido. Y ya después, bueno, pues les sigo mostrando lugares. Y eso. El día es un poquito gris. Pero es un día bonito. Porque no hacen nada de frío. Nada, nada, nada de frío. Así que sigo con el recorrido. De esto acá. A nosotros nos gusta muchísimo. Bueno, cuando no trabajamos. Salir un rato. Porque así sacamos a los niños. Y compartimos en familia. Ustedes saben que yo siempre le hago a ustedes énfasis en eso. Que estos tiempecitos donde podemos compartir. Tenemos que aprovecharlo. Porque, bueno, a veces nos afanamos en lo que es el trabajo, trabajo, trabajo. Y nos olvidamos, bueno, pues de crear momentos con nuestra familia. Así que seguimos caminando. Ya nos vamos. Por allá está Ale. Pretendemos ir para la casa porque David sigue todavía con el poquito de dolor de barriga. Al parecer David comió algo que lo puso un poquito extraño. Yo incluso le di a él una pastilla. Que es justo, justo. Para, como ese malestar para los niños. Pero él sigue así. Entonces, bueno, nos vamos. Y esto que queríamos seguir paseando. Porque este lugar es muy lindo. Y así aprovechaba y le daba a ustedes, como dicen acá, un giro, una vueltecita. Pero sin marearlos. Pero, bueno. Vamos a ver si David en un ratito se pone un poco mejor. Le pongo aquí para que ustedes vean este fondo de allá. Si David en un ratito se pone mejor. Bueno, vamos a ver. Porque pretendíamos hoy llevarlo incluso al parque. A Eliannita. Y esas cosas. Pero vamos a ver un rato cómo siguen las cosas por aquí, de este lado. Y no, ¿cómo te sientes? Bien. Amor, ya Jolavia está bien. Dice que ya se le quita luego la barriga. Entonces, bueno, pues seguimos dando otro paseíto. En Eliannita ya está activa. A ver, mi amor. Ya En Eliannita está aquí activa. Como siempre. Con la energía que la caracteriza a ella. Pretendemos caminar otro poquito por aquí. Aprovechando, bueno, el día de hoy. Y como les decía, la temperatura. Este es el mismo fiume que les mostré. Lo único que es que desde acá, bueno, es aún más ancho. Y la parte de allá es un poquito más estrecha. Eso que ustedes ven allá, eso era en una ocasión una cárcel. Ya no está activa, me dice Ale. Y no sé si ustedes pueden ver una imagen que está hacia allá. Bueno, es la virgen con el niño Jesús en los brazos. Así que seguimos caminando. Lo único es que miren cómo están los árboles. Ustedes saben que están peladitos. Porque, bueno, el otoño se llevó todo lo verde. Y toda la cosa bonita de este lado. ¡Gracias! 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 Que esto, que era una cárcel una vez, es un observatorio. Es decir, esto lo han trasladado a otro lugar. Le dan uso en otro lugar y esto, bueno, lo han dejado como observatorio. David, mi amor, con sus bailes, que eso no se queda atrás. Pero me gusta verlo así, mejor así, que como estaba esta mañana. Que estaba tan tranquilita, mi muchachito. Porque ustedes saben cómo la vi, tiene una energía, amores, siempre. Que está contento, está bailando y, bueno, mira que ya, mira. Según me decía mi compañera de trabajo esos días, incluso le preguntaba a Alex, la temperatura hace como una semana y pico está bien cambiada. Y ella me dice que primera vez, bueno, la Cri, ustedes saben, mi amiga Cri, que primera vez, y acá en Italia se ve eso, que en vez de la temperatura ponerse más fría, bueno, pues, ha subido lo que hace un poquito más de calor. Yo no me pongo guapa. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el calorcito. Pero bueno, ¿qué está pasando? Ustedes saben que el mundo está como está. Que no se entiende nada, absolutamente nada. Nosotros íbamos caminando y la princesa ha visto, al parecer, esto que se ve el agua. Puede ver el agua mejor. Bueno, y se ha detenido a observar y a mirar. Ya nosotros nos vamos. Si vamos para la casa, aún no lo sé. Es posible que decidamos irnos. Y también puede ser, bueno, que sigamos el, vamos a decir, la caminadera. No tenemos planes, ¿sí? Solo tenemos planes de salir a hacer algunas cosas. Y esas cosas las hemos hecho. Pero ya lo que es caminar o pararnos en algún lado atento con la bicicleta. Como yo les decía a ustedes, esta mañana, Hoy es 3 de enero. Y yo, miren qué lindo. Es 3 de enero. Y le puedo decir que estos días, voy a ir grabando en la entrada a la calle. Y que Alex vaya adelante. Estos días, desde que el año ha iniciado, yo no le puedo decir a ustedes que yo siento. Díganme, por favor, si alguno de ustedes está experimentando lo que yo estoy experimentando. Yo siento como algo especial. No sé, siento como algo bonito. No sé si es porque este año lo he iniciado como con tanta fe, como con tanta alegría, con tanta esperanza, que yo siento que este 2023 va a ser un año que promete. Estoy súper curiosa, muy curiosa, de ver lo que el año nos va a traer. Porque más o menos podemos decir, bueno, yo quiero esto para el 2023, pero no sabemos si se va a dar. Pero estoy tan curiosa, tan curiosa, de ver qué trae este año. Yo solo le digo a Dios que, bueno, que pueda traernos cosas buenas, pero Dios es que sabe cuándo lo da y en el momento que lo da. Este año yo lo he iniciado de una forma diferente que otros años. Porque en el 2022 le puedo decir que aprendí tantas cosas, tantas, pero tantas cosas que pienso un poquito diferente. Me está mirando hacia abajo y ella, cuando ve los patos, se pone a hacer el sonido que ellos hacen. Es en mí, es un caso serio. En mí, ella ve unos muñequitos que hacen el sonido de los patos. Bueno, mi amor, y ella, y ellos te lo están haciendo. Y ella está aquí hace rato haciendo el mismo sonido. En mí, ¿cómo hace el pato? Acá dice que este puente fue hecho en el año 1879. Ya ustedes saben que esto tiene, bueno, años, años y muchos años que lo han hecho. Bueno, se nota. Se nota. Oye, oye, Alex, oye, David, que tú naciste primero, pero Olavi sí es gracioso. Olavi dice que Alex nació primero que la fecha que hicieron el puente. Estas fueron más o menos las cosas que estuve comprando en el supermercado de productos africanos y asiáticos. Le compré a Anita esto. Alex, ayúdame con esto, por favor. Vamos a esperar que Alex me diga esto. Por favor. Gracias. Lo que Alex me destapa, le voy a decir como son las otras cosas. Esto lo pongo aquí. Estas fueron las papitas que les mostré. Las papitas, las papitas no, los plátanos fritos. Ya esta lo comí, es muy bueno. Incluso hasta Alex lo ha comido por la primera vez. ¿Te gustaron, verdad, Alex? Bueno, Alex dice que sí que eran buenos. Estos son salados. Y este es, este no lo he probado. Pero él me dijo que era como dulce. Esto lo compré para el musan así, normal, con sal. Le compré a Anita esa yaotía. En Dominicana, madre mía. Mi abuela siempre hacía unos purés riquísimos con este. Se lo compré para hacérselo a la Enmi. Entonces, estos son leches. Leches evaporadas. Estos son tres pequeñitas. Estos son cuatro carnation. Compré una condensada. Y esto es guandules verdes con coco. De esta marca de la Goya, que yo sé que son buenas. Porque yo en una ocasión compré acá uno, pero no me gustaron. Porque eran dulces. Pero dulces con muchísima azúcar. Esto fue la salsa china, que les dije que en Dominicana yo la utilizaba para sazonar las carnes. Esto lo compré mucho allá. No sé por qué Oreo, porque aquí se consigue normal. Esta, bueno, mochila compró esta aquí, no la he visto en los supermercados normales. Dijo, la vi, dijo, compro esta para ver si le gusta. Esto es gelatina de fresa, que yo sé que a Emi le va a gustar mucho. Y esta es doba. ¿Tú has comido gelatina, Alec, de esta? ¿Alguna vez? Un cambio. Bueno, Alec dice que la ha probado, pero que no le gusta. Nada, esas fueron las cosas que compré. Mi de rizado, que yo lo compré en esa tienda, no había. Esas son cosas normales que nos paramos en el super para comprar cosas que necesitábamos. Esto es para el mushi, para merienda. Esto es pan tos, que necesitábamos esto. A Ale le gustan mucho estas cositas para picar leche. Y este pollo, bueno, que lo pretendo hacerlo ahora. Y esto es de David. Así que nada, esta fue una cosita. Esto me re que te encanta, porque son productos que no consigo en las tiendas normales. Si no, tengo que ir al centro de acá, de la ciudad de Padova, para poder conseguir estas cositas. Estoy preparando para almorzar. Esto es pollo guisado. Tiene un olor riquísimo. Y esto es un moro de guandule con coco. Madre mía, madre mía. Esto me trae tantos reculos de mi abuela que ustedes no tienen una idea. Voy a llamar a David, que hace ratito me preguntó que si la comida estaba lista. Eso indica de que ya él tiene hambre. Nino, ¿venga a comer, amor? ¿Es lista? Esa es una de las comidas favoritas de David. Y yo sé que él le está por hora esperando ese morito de guandule con coco y pollo guisado. Por acá son las 10 de la noche. He terminado ahora mismo de recoger la cocina para que me quede limpiecita. Ya en mi testa dormida. Y David va para la cama. Ustedes saben que por esos días, como él estaba en casa de vacaciones, bueno, pues le permito estar despierto hasta las 10. Así que ya. Él va para la cama. Y esta que está por aquí, bueno, pues también va a ir buscando la camita. Porque mañana me toca madrugar para irme a trabajar. Así que este video del día de hoy lo voy a dejar hasta aquí. Como siempre, ustedes saben que les quiero muchísimo. Les envío muchísimos besos, muchísimos abrazos. Y nos seguiremos viendo en un próximo video. Chaito pues.